de la Universidad de Guadalajara. Imágenes que comprometen, este es nuestro tema, y ojo con lo que subimos a las redes sociales, doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, profesor e investigador del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buen día. Bienvenido, buen día. Está de moda, pero tremendo, ¿eh? Tomarle foto a todo, a todos, video, y nos gana el impulso y lo subimos, pero hay muchos riesgos. Bastante, porque ahorita, bueno, en el dos mil quince tenemos el dato de que se daban cuarenta y cinco secuestros diarios, dos ciento veinticuatro al mes, claro, no todas tienen que ver con redes, de las que se, de las que se denuncian, porque de cada diez denuncias, solo tres, de cada diez secuestros, solo tres se denuncian. De aquí el problema es que ahora con las redes sociales, hablemos de Instagram, tenemos aproximadamente unas sesenta mil fotos en la red, por ejemplo, hashtag baby, o hashtag adopción, donde yo me robo la identidad de algún pequeño, me robo la foto, así literal, y la subo en una agencia ficticia de adopción y oferto el servicio de adopción. Entonces, yo estoy ofreciendo niños en la red, una pareja busca adoptar y empezamos a hacer el trato y ya es tan fácil dar con lo, con, hemos con las redes sociales facilitado el trabajo porque nosotros mismos nos dedicamos a decir, toma esta foto en tal restaurante, en tal balneario, en tal centro comercial, estoy de vacaciones, y entonces siempre tomamos foto de pasada con la ubicación, porque de entrada el Facebook te dice dónde estás, y te da por presumir el lugar, y entonces dice, ah, para que mi gente se entere que estoy en un hotel de cinco estrellas o de gran turismo, y estoy en Cancún. Entonces, de entrada ya estoy dando un mensaje al crimen organizado, tengo dinero para viajar, y ahora hay una nueva modalidad en el perfil del que secuestran, antes secuestraban empresarios, pedían una millonada, ahora se dedican a secuestrar comerciantes informales, asalariados, empleados, 40% de los secuestros, de víctimas de secuestro, se da en función de gente que puede pagar poco, y ese poco se le pide, digo, poco en el sentido de que sabes que da bien millón, y dices, bueno, vendo mi casa. Ahora ha bajado esa, como que la industria del secuestro, dijo, bueno, es más factible, no sé, agarrar al hijo de un tianguista, que estudia en un colegio clase media, y que tiene para vender su casa, su carro, etcétera, y me da el millón, o no sé. Entonces, es el perfil también, por parte de las víctimas ha cambiado, y el problema es que nosotros mismos estamos dándole todas las pistas, y le estamos facilitando el trabajo al crimen organizado, porque antes era un problema andar siguiendo a las personas, ver dónde entran, a qué hora salen, todo, ahora es facilísimo, nada más me pongo a rastrear tu muro, y sé hasta lo que comes. En estas otras aplicaciones donde solamente por espacios breves, como es el Snapchat, solamente por espacios breves, aparece un video, aparece una fotografía, ¿es tiempo suficiente? Mira, la gente, la gente de la industria del secuestro, el crimen organizado, tiene gente especializada que hackea, entonces los hackers que se dedican precisamente a desmenuzarte todo, uno pensaría, ah, es que ya le di privacidad, le di solo ver mis amigos, ya no es público, le puse que vive en Nueva York, o sea, un hacker con la IP te saca lo que se le antoje de información, entonces es un serio problema que no hemos tomado conciencia de que subir en la red que sea, subiéndolo a la web, en el ciberespacio, no es alarmar a las personas, pero en el ciberespacio con los hackers nadie está a salvo, entonces ese es un serio problema que nosotros no dimensionamos, pero aparte nos da por socialmente querer presumir, y luego decimos, bueno, yo vivo, no sé, en la India, pero la foto es del colegio de mi hijo con el uniforme, y ahí dice hasta el colegio tal, de tal parte, ¿no? O sea, ¿qué caso tiene que yo me inventé, si con la foto estoy delatando todo, y de fondo la fachada de mi casa, con mi carro, etcétera, vienen las placas, o sea, en una foto tú puedes, revisando con lupa, delatar todo lo que se te antoje, que eres casada, que tienes hijos, que vives en tal parte, porque simplemente, insisto, tú misma das los datos para que te rastreen, aparte de que los hackers de manera muy profesional se ponen a hacer ese trabajo, por eso hago un modo, que para ellos es trabajo, inclusive les pagan, hay una red donde, ¿sabes qué? Por cada secuestrable te doy cinco mil pesos, y entonces en una hora reviso y te digo, mira, aquí hay esta lista de diez personas secuestrables, y ya, cinco mil por cada uno, pero te estoy dando datos de todo lo que a ti se te puede antojar facilitarme el trabajo, y ya nada más lo sigo un día, dos, corroboro que la información de la red era la que la persona subió y presumió, y entonces sencillamente a punto de llegar hasta el colegio, saco al niño del carro y me lo llevo, ¿no? Y no solamente los adultos, los papás suben información de los hijos, de los niños, el propio niño está subiendo información que complemente. No hay problema, cuando tú te das de alta en una red, hay un formulario, tú contestas el formato y te preguntan la edad, y ellos como empresa se protegen porque dicen, a mí la persona me dijo que tenía dieciocho años, yo aquí iba a adivinar que tenía diez y estudiaba quinto de primaria, y entonces hay inclusive papás que les abren su cuenta al niño, y hasta se alegra, mira mi hijo ya tiene Facebook, sí, pero dices, mi hijo, yo lo cuido, es más, no va ni a la esquina él solo, selecciona muy bien sus amistades del colegio, ¿eh? Sí, no lo dejo salir a la calle, pero lo exhibes en el ciberespacio, y en la web lo dejas que tenga toda la información que quiera, si el papá no alcanza a percibir el problema y el peligro, el niño menos, y el niño sí le da también por subir fotos de todo, videos, etcétera, entonces el Vine, el Vine son seis segundos, pero es un video que tú subiste donde puedes delatar tu modo de vida, tu estilo, etcétera, entonces obviamente es un peligro que los niños también tengan cuenta que no tienen por qué tenerla, los jóvenes de bachillerato son muy secuestrados a las chicas de secundaria, porque de repente las enganchan con un tipo que es muy lindo, se parece a estar al de One Direction, pero son fotos que no son de ellos, y el tipo le dice que tiene 17 y resulta que el cuate tiene, no sé, 50, y que le está sacando la información, se quedan de ver en alguna parte, y ella tranquilamente acude a la cita emocionada, porque va a conocer a un chavo que está bien galán, y llega al lugar, y de repente, cuando hemos pensado, ya la atreparon a la camioneta, y el galán nunca llegó. Pues de hecho hay un video, no sé si lo han visto en las redes sociales, igual en YouTube. Oh, sí, cierto, el de un chico que hace un experimento, ¿es ese? O hay otro de la misma policía de Colombia. Ah, este que este me encanta porque es un chico que se le ocurre hacer un experimento, le pide permiso a los papás de tres chicas, y entonces él le dice, oiga, me permiten, sí, cómo no, y le da la cuenta del Facebook a la niña y todo, tiene 13 años la amiga, y empieza a chatear con ella, también inventándole una identidad falsa, ella se emociona justo esa esa cuestión de que, ay, conocí un chavo, ¿no? Y de repente quedan de verse, pero el papá junto con el chavo van a la cita, y llega al lugar la muchacha al parque con su amiga, y a las dos llegan encapuchados, las trepan a la camioneta, y entonces baja y el papá súper enojado le dice, imagínate que estuviera realmente, sí, o sea, que fuera un secuestro en verdad, y ese está buenísimo porque educa un poco, está en YouTube, no recuerdo el link, pero lo encuentras fácil, le pones prevenir secuestro, una cosa así, y es precisamente la forma tan fácil de cómo alguien se engancha, y obviamente pederastas, pedófilos, secuestradores, trata de blancas, con esto a las redes sociales se les facilita muchísimo el trabajo, porque uno mismo da toda la información que ellos piden. Ahora, se venden en el mercado una gran cantidad de dispositivos, donde lo que más buscas ahora no es la conectividad, que cuando comenzaron los celulares lo que tú querías es que dondequiera que estuvieras te pudieras conectar vía telefónica, ¿no? Ahora compras un dispositivo telefónico, pero para saber cuántos pixeles tiene tu cámara, y a los chavos les estás comprando, se les está comprando dispositivos muy caros, muy sofisticados, solamente para que se conecten las redes, para que ellos tengan toda la accesibilidad, y los padres de familia, yo lo he escuchado, te dicen, pero es que mi teléfono es un iPhone última generación, imposible de hackear. Y creo que el adulto está casado con la idea de que, dependiendo la marca o el modelo, es imposible de hackear, y eso es una mentira. Es una mentira porque, de hecho, bueno, sin decir marcas, hay marcas que inclusive en el dispositivo mismo, se descubrió que ellos tienen un como rastreador, y también te sacan toda la información que la misma compañía diseñó, porque imagínate que lo compra una persona que hace política, o que es un empresario, o que es un artista, pues obviamente tiene toda la información que quieren. Entonces, es un serio problema. El celular dejó de ser celular, o sea, es cámara, es video, es para bajar videojuegos, es para todo lo que quieras, hay las redes sociales, y el celular dejó de ser la función nada más de telefonía móvil. Por eso la cuestión de que yo quiero el último, de última generación, porque, pues imagínate poder tener el videojuego favorito, etcétera. O sea, el problema aquí de, no es, la herramienta no es mala en sí. El problema es que nosotros no hemos podido dimensionar socialmente el grave peligro que implica el utilizar las redes. Tenemos que saber qué cosas subir, y contrario a estar intentando yo prestigiarme socialmente, porque subo y subo fotos de todo lo que, de mi estilo de vida, etcétera. Entonces, con los chicos es peor todavía, porque hay la cuestión de lo que le llaman los popu, y dice, es que yo tengo 524 gentes agregados, y ya tengo todos tantos de me encanta, y sabe que todo mundo le dio me gusta, o sea, pero es al revés, o sea, eso sí te hace popular, pero te hace muy vulnerable, bastante, no tienes una idea cuánto, porque te da por agregar gente que no conoces. ¿Qué no hay que hacer? La recomendación de entrada es, si eres mamá de un adolescente o menor, no permitirle que tenga redes, y si tiene, tener restringido, o sea, es que una cuenta en Facebook, yo voy a estar agregada, yo me voy a meter a revisarte cuando yo quiera, y no vas a dar de alta absolutamente a nadie que no conozcas. O sea, porque meter gente, es que es el primo del amigo de mi vecino de la vuelta del colegio que conocí, a ver, espérame, ¿lo conoces o no? Una sola vez lo vi en un entrenamiento del fútbol, ah, no lo conoces. O sea, tienes que saber quién sí conoces, quién sí es tu amigo, y a quién sí dar de alta, y que nos quede bien claro que es un círculo cerrado. Y también, cuando de los datos, que haya esa privacidad, no que sea público y que sea abierto, y que todo mundo lo vea. Y el nombre, nombre completo, ¿no? Puedes, no, porque en un momento dado, entre más datos des, mira, si no das datos, no pasa nada, la cuenta se abre. Y si pones un apodo que te guste, alguna cuestión que tú digas, no sé, mis amigos me conocen como tal, pues igual lo subo. Y no darle a todo mundo también tu, tu, tu dato, ¿no? Entonces, aquí, yo creo que los papás tienen una grave responsabilidad, una gran responsabilidad, que por ley es obligación cuidar y proteger a los menores. El problema es que en la red de los papás no han dimensionado el peligro. Entonces, una recomendación es no permitirle que tenga. Y si ya lo tiene, estar literalmente, pues ahora sí que. Bajo el control de los papás. Controlando, supervisando, revisando, y de manera continua, ¿no? Es que nos que dicen, no, ¿cómo te voy a tener a ti de amigo, mamá? Pues ni modo. Pues es condición para abrirlo. Tengo, si no lo cierras. Exactamente. Gracias por habernos acompañado. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.